La unidad de recesión inmediata para la transparencia electoral Uriel del Ministerio del Interior entregó un informe que muestra o indica las quejas por delitos electorales en el país entre los municipios con más denuncias está Barranca Bermeja en Santander. Este informe muestra que las quejas que reportan los ciudadanos y las veedurías ciudadanas por presuntos delitos electorales han venido creciendo de 989 en el 2018 pasa a 1.195 hasta el pasado 15 de agosto de 2019 con un crecimiento del 28,8%. De acuerdo con la unidad de recesión inmediata para la transparencia electoral los departamentos que más quejas tienen en su contra se encuentran Antioquia con 165, Valle del Cauca con 116, Cundinamarca con 114, Tolima con 78, seguido de Santander con 74 quejas electorales mientras que los municipios con mayores reclamaciones de la ciudadanía se han dado en Bogotá, Puerto Gaitán y Barranca Bermeja que se encuentran en tercer lugar con 21 reclamaciones por delitos electorales. Los delitos que más han denunciado hasta el momento los ciudadanos es la violación del régimen de propaganda electoral y acceso a los medios de comunicación que consiste en la divulgación política y propaganda electoral por fuera de los tres meses anteriores a la fecha de elecciones, el constreñimiento al sufragante y la transhumancia electoral. Las denuncias electorales se podrán radicar ante la misión de observación electoral así como en la unidad de recesión inmediata para la transparencia electoral.